Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Vengo ante esta tribuna, la tribuna del pueblo, y vengo a dirigirme al pueblo de México. Por eso saludo con mucho gusto a todas y a todas. Saludo a mis paisanos maestros, a mis paisanas maestras que están allá arriba. Muchas gracias por estar presentes en esta reforma histórica. Los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, desde hace más de 30 años, condenaron a los trabajadores de México a la miseria. Derivado de los acuerdos y compromisos que tenían con malos empresarios, sobre todo extranjeros, y por los acuerdos que desde el exterior les dictaba el Fondo Monetario Internacional. Totalmente despojada a sus políticas públicas del humanismo que debe caracterizar a la política. Todo el pueblo de México, y en especial los trabajadores, fuimos sometidos a ese salvajismo neoliberal que provocó un gran impacto en el aumento de la pobreza en nuestro país. Desde los tiempos de Salinas, nos recetaron a los mexicanos sus famosos pactos económicos. ¿Quién nos recuerda aquel pacto de solidaridad económica en donde se reunían gobiernos y empresarios? Y con el engaño y las mentiras de siempre, de esos gobiernos neoliberales, firmaban dichos pactos, donde a los únicos que se sometían a los trabajadores, invariablemente los compromisos de esos pactos, que eran todos lesivos para la economía familiar, estaban. No exigir aumentos salarial más allá del 3%, ni prestaciones más allá del 4%, no emplazamientos a huelga. Pero eso sí, les decían que sólo mientras durara el pacto, o sea, todo el sexenio, entre otras obligaciones que les eran impuestas al sector obrero. Así fue, durante todos los gobiernos del PRIAN, dice que pactos de solidaridad, de estabilidad, de disciplina, de prosperidad, etcétera, 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 nos los respitieron durante todo el periodo neoliberal. Pactos que no sirvieron para detener las enormes crisis económicas, a las que sometieron a nuestro pueblo, desde la época de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. Un salvajismo neoliberal que cada año fue provocando que más de un millón y medio de mexicanos se sumaran a la pobreza, dejando hundido a nuestro amado México en una pobreza exacerbada, que detonó en violencia y en inseguridad. Estos gobiernos prianistas, insensibles e irresponsables, todavía caían en la desvergüenza de reunir cada año a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sometida, por supuesto, a los intereses de ellos, dice que para analizar las condiciones económicas del país y poder determinar el porcentaje de aumento a los ridículos, raquíticos y empobrecedores salarios diarios, salarios mínimos. Y después de deliberar varios días allá en las cómodas oficinas del Congreso del Trabajo, ¿qué creían ustedes que decidían? Con total descaro y sinvergüenza anunciaban pomposamente que haciendo un gran esfuerzo y sacrificio del sector empresarial y del gobierno habían llegado a la decisión de aumentar dos pesos al salario mínimo. Todo esto en contubernio y en complacencia de los grandes líderes, de los obreros, quienes eran encargados, por cierto, de darle contención a las cada vez más álgidas protestas de los trabajadores. Tiempo, compañero diputado. Sus mentiras, que si aumentaban más de tres pesos, se provocaría una gigantesca crisis económica, que habría una gran devaluación, como si no hubiera sucedido las peores durante estos años de su gobierno. Hoy, por eso estamos aquí y venimos a esta cita histórica con el pueblo de México. Venimos hoy a cumplir el mandato popular que nos dieron el 2 de junio. Hoy se agigantan en esta tribuna las figuras de Morelos, de los Flores Magrón, de Zapata. Hoy aquí, como orgulloso veracruzano que soy, también se agiganta la figura del general, del general Heriberto Jara Corona, constituyente del 17, en donde con su contribución quedaron garantizados los derechos de los trabajadores en la Constitución, que estos prianistas traidores casi logran desaparecer. Vamos por esta gran reforma que nos permita que nunca más existan aumentos al salario que están por debajo de la inflación. Le pedimos que concluya, compañero. Gracias.